¿Qué onda? Chules EX, el día de hoy estamos en Se filtraron secretos de Mojag, no premium fuera de Minecraft Live, nuevos mobs, lo malo de la 1.20 de Miguel Gamer Como ven, en los anteriores dos videos estaba como un poquito con las energías bajas Quién sabe por qué ese día estaba como tan bajo de energías Pero me tomé un par de días de descanso, la verdad es que de todas maneras horas le tengo que echar muchas más pilas Creo que hoy me voy a reaccionar, creo que 20 videos O sea, imagínense la locura que va a ser esos 20 videos Y si me dan las ganas y el esfuerzo, me voy a echar 24 Así que, pues ya, para que ustedes tengan los videos ya listos Estamos a 5 días de la Minecraft Live Y pues la verdad, este video me caí como perla O sea, todo ahorita los videos van a ser de Minecraft Live Y la verdad es que me encanta eso porque vamos a estar así, a tope con la Minecraft Live Empezamos con el video de Miguel Gamer Like, suscríbanse, los miembros del canal en la descripción Esa hermosa época donde vivimos la Minecraft Live ¡Sí! A ver, ya Votaciones de mobs Los rumores de la nueva versión de Minecraft ¡Vale! Porque ya comenzamos a vivir Minecraft 1.20 Pero a todo esto Se les... Qué bonita etapa del año, eh Qué bonita etapa del año, güey, la verdad O sea, les tengo mucho miedo a la 1.20 Porque siento que va a ser la Case and Clips Parte 4 Eh, van a poner por fin la... ¿La cómo dice? Pues la esta, la arqueología La verdad, yo no soy muy fan de que hagan una actualización solo para la arqueología O sea, es así como de... Mira, güey Estás haciendo una actualización completa De algo que iba a ser... Eh... Algo que iba a ser un añadido a la Case and Clips Un añadido O sea, nada más te recuerdo, güey Un añadido a una actualización Estás haciendo una actualización completa Y nos estás enseñando Literalmente, si nos enseña va a ser Casi lo mismo que vimos hace años Solo que con nuevas cosas Vale, perfecto Esa es como la actualización que menos me gustaría ver Y la que más me gustaría ver Sería o de una... ¿Cómo dice? O de una actualización Alguna de las tres dimensiones Tal vez poner más cosas en el Nether Tal vez poner más cosas en el Overworld Tal vez poner ahora sí la End Update Quien sabe Es lo más poco probable que sea la End Update Pero ojalá y sí lo hagan Suma algo que nunca antes habíamos visto Los filtradores ¿Cómo? Oye, hay muchos filtradores, eh Dos en Twitter Y una en otro sitio Donde nos dan la información Antes de que salga O sea Que Motion Ya sea de forma interna O alguien En algún sitio Está escuchando cosas Y se la está diciendo a la comunidad Mucho antes de que suceda Eso pasó con los tres mobs Me di cuenta después de que vi Los tres trailers de los mobs Que ya estaba filtrado el nombre Estaban filtrados los nombres de los tres Y un posible diseño de los tres Y después vi que según se filtró La... ¿Cómo dice? La imagen del winner del sniffer Y así es así de Vale Yo sabía que el sniffer iba a ganar O sea, literalmente En todas Todas las votaciones que he visto O en Twitter O en alguna red social Siempre gana el sniffer Por... Por goleada O sea, está... Está muy XD La verdad Y parece que esta información Es de gran calidad Porque se viene cumpliendo Una tras otra Así que en este video tendrás Todas esas filtraciones ¿Cómo? Y te aviso que una de ellas Es una noticia horrible Para los no premium En fin Ah, pues sí Obviamente Ahí dicen el título, ¿no? Que está fuera de Minecraft Live Era... Era visto La verdad es que era visto Porque... No sé O sea... No sé O sea, yo creo que sí Moyan quiere hacer como Las personas más fieles A Minecraft Que pues para ellos Fidelidad Es que te gastes Dinero en sus juegos Y pues obviamente En el launcher Porque ya vi La cosa del launcher Que es literalmente Un apartado Que se llama Mobboat Algo así En el launcher de Minecraft De aquí de PC Y ahí dice que... Ahí dice que se abre el 14 Entonces pues eso no se puede hacer En los launchers no premium Fin Tengo mucho que contarte Tengo mucho que decirte Sin más preámbulos Comencemos Comencemos Let's go Con el Miguel Gamer Número 1 Minecraft Legends Primero hablemos del cuarto Minecraft Que saldrá en el 2023 Tenemos grandes novedades Primeramente Y en un giro inesperado De los acontecimientos Los Steves Tendrían Según los rumores Una alianza Con los no muertos Y parece que también Con los Silanos Y entonces Según esta leyenda Quizás Y solo quizás Literalmente Todo el Overworld Iría a la batalla Contra los Piglins Veremos Son mis y Steves Luchando juntos Lo cual significa Una nueva capa En la historia de Minecraft En el caso De que esta leyenda Sea cierta Pero atención O de que estén Dentro del... Bueno sí De que sea cierta De que esté dentro del canon O simplemente Esta historia Es en un universo alternativo Y ya A la cajona Con los que sacan Lore de Minecraft Porque esto Explicaría Por un lado La zombificación De los Piglins Me explico Viste que los Piglins Hay una maldición No pueden ir al Overworld Porque se zombifican Empiezan a temblar Y Plac Están zombificados Y también habrás visto Que los portales Que aparecen naturalmente Por el mundo Están todos en ruinas Están destruidos Bueno Esta leyenda Explicaría el por qué Quizás Y solo quizás Repito Esta es la forma Que tuvieron Para detener A los Piglins Seguramente Fecha de la Minecraft Live 15 de Octubre Confirmó que la Minecraft Live Sería el próximo 15 de Octubre Cae un sábado Por si te lo preguntas Y Tenemos una nueva Poli Que miedo Que miedo O sea es que Imagínense que Tengo No sé cuántos videos Que reaccionar En estos días Quiero hacerlo todo En tres días Me voy a echar Va a ser Va a ser una locura La verdad O sea la verdad Es que sí Va a ser una locura Yo creo que sí Me voy a echar unos 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 videitos La verdad Es que sí traigo ganas Hoy de reaccionar Mañana tal vez no Tal vez sí Pero De todas maneras Me voy a tener Que esforzar Esforzar Para que Ya tengan todos los videos listos Y yo pueda descansar Un par de semanitas Me voy a descansar 10 días Yo creo Para que los videos De Bobby Ya sean como de 10 días Y pum 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 Y ya todo chido Entonces pues ya Perfecto Títica a la hora De hacer esta conferencia Donde dicen Que nada de mostrar Concept Arts Como siempre se hizo Seguramente te acordás Todo lo que enseñaban En imágenes Por ejemplo Los jarrones y sarcófagos En las Ancient Cities Que no existió Bueno Las luciérnagas Y un largo Largo exceto Bueno Eso no pasaría más Porque a partir de ahora Lo que van a mostrar Es lo que esté en desarrollo Y posiblemente Algo que esté En una etapa avanzada Del mismo Que bueno Que bueno Que bueno Que hagan eso Que bueno Que hagan eso Hagan concept arts Con lo que va a estar En el juego Porque después pasa Lo de la wild update Que la verdad Para mi The wild No tiene nada Literalmente El único wild Es el El warden Pero Estuvo muy floja Esa actualización Todo esto será Para evitar Futuros problemas Con la comunidad No quiere que pase De nuevo Lo que vino pasando En las anteriores Minecraft Live Número 3 Que bueno Que hacen eso Nuevos mobs En Minecraft Legend Podemos ver En las imágenes filtradas ¿Cómo? Mira lo que chulo Que está ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Si tengamos monturas de ataque Dentro del universo de Minecraft Esta es la imagen de inicio El menú De Minecraft Legend Posiblemente Pero además En el trailer Que se publicó Hoy ¿Qué? ¿Un tejones? Se está instalando Un fuerte rumor Que dice Y repito Es un rumor Que algunos de estos mobs Estarían en la votación De este año Tejones No No estarían los tejones Tigres No hubo Bueno Tal vez serán O sea Si ya tienen los ¿Cómo dicen? Pues los diseños Tal vez los ponen en un futuro Yo quiero un tejón La verdad es que yo quiero un tejón De mascota Que se pueda domesticar Y diga Mira mi tejón Mi tejón No descarto la idea De que ese adorable tejón Sea el día de mañana Parte de Minecraft Vanilla Recuerda que es muy habitual Que las cosas que están En otro Minecraft Lo pasen En Java y en Bedrock No olvides Que así tuvimos Las velas Las cadenas Y los barriles Todo esto en realidad Viene de Minecraft Dungeon Número 4 ¿Un mob? Cambiará la votación Para siempre ¡Suuu! Están personas más en Twitter Se cree que Motion Soft Qué bueno, güey Es bueno y es malo Para las personas Que tienen Minecraft No Premium Es malo Eh... Porque pues no van a poder votar No pueden dar su voto Si no compran el Minecraft El Minecraft original ¿No? Pero Pero Eh... En Twitter Había mucha gente Que pues obviamente No era No jugaba a Minecraft Y votaba porque sí Porque sus creadores De contenido Le decían votan a este Entonces Eh... Es mejor Porque pues toda la comunidad Que sí es comunidad De Minecraft Eh... Como tal Para los no Premium Va a ser una La verdad está feo Que hagan eso Para los no Premium Que no puedan votar Eh... Pues... Pues sí O sea Es como la... La comunidad más cercana A Moya Que vote por su mob Y yo creo que va a ganar El sniffer, eh Sí o sí Porque en este entonces Todavía no se sabían Los tres mobs Fecha Que siempre hubo bots metidos Para cambiar las votaciones Ahora se votará Desde Minecraft Bedrock Y el propio launcher Pero para que puedas votar Tendrás que loggearte Con tu cuenta de Microsoft Si no, no podrás Lo cual significa Que lo que no juega Minecraft No podrán votar Qué bueno Y si juegas en Java Tendrás que votar Pero a través de una página web Pero también tendrás Que loggearte No, como dice Ya lo metieron en el launcher Todavía no está la página No sé si sea página web O sea, literalmente Un server dentro del juego, eh Porque ahí Saben en el launcher Mobboat 2022 O sea, o algo así, wey O sea, no me acuerdo Pero es un apartado Del propio launcher Tal vez sea una página Tal vez sea un servidor del juego O sea, vamos a ver ahí El 14 Esa página Con tu cuenta de Microsoft Para poder votar Esto quiere decir Por si no te diste cuenta aún Que las personas No premium No podrán votar Porque no tienen El juego comprado No se pueden loggear En el launcher O sea, esa persona Que tiene Minecraft Flojito de papeles No podría participar De las nuevas votaciones Yo lo que les recomiendo A los que tienen Minecraft no premium Y no se quieren gastar Los 500 pesos Es agarrar Hacerse una cuenta De Microsoft Y comprarse el Game Pass De 3 meses Que está por 20 pesos O un dólar O depende del país Donde estés Siempre son cosas Que meten ahí Pagas ese dinero Te metes a cualquiera De launchers Desde Compu Si quieres Porque ahí están En el Game Pass Están los dos juegos Y pues Ahí voten Ahí voten O sea Correnle Apúrenle Ustedes voten Con ganas Y pues ya Tienen 3 meses De juego O sea De todas maneras Tienen 3 meses De juego Para que ustedes jueguen Tal vez ustedes Pueden probar Así el Minecraft Por primera vez Que sea Versión original Acá todo pro Y pues así Está muy padre La verdad Y te pregunto ¿Qué piensa de esto? ¿Está bien O está mal Que los no premium No puedan votar? ¿De qué otra manera? Déjalo ahora Debajo de los comentarios Estoy seguro Es que de qué otra manera Se podría Si no es cancelando A todos los no premium O sea Minecraft no le gusta La pila O sea Mojang no le gusta La piratería Están peleados Con los launchers De no premium O sea Imagínate que llega O sea Los deja vivir Porque pues Quién sabe por qué O sea No sé por qué Todavía no ha matado A los launchers no premium Pero Los launchers no premium Pues no van A juntarse con Mojang Para que los no premium Voten por El mob Que va a salir al juego Porque pues No tiene No tiene congruencia Con lo que está pasando Y se va a armar Un gran debate Número 5 Experimento social Todo este sistema De votaciones Que te acabo de mencionar Hoy Y con hoy Y con hoy me refiero A la fecha de subida De este video Se probó En la Minecraft Now Y mientras los jugadores Creían que estaban votando En un juego divertido Para la ocasión Que tenían que elegir Entre el dragón Y el Wither En realidad Estaban probando Todo este sistema Pero como era Y luego llevarlo A las votaciones De mob 2022 Ahora bien No descartes Que a diferencia De otras transmisiones En esta ocasión Tengamos un mapa Con minijuegos Y una pequeña interacción Con el mob Antes de votar Pero todo esto Es exclusivo Para Pedro Recordar que Para Perro Aparentemente Votarán en una página Ni los no premium Como te dije Aparentemente No votarían Número 6 Confirmada Bueno pues entonces Voto en Perro Que ya de una pausa No hay problema Tengo los dos Por el Game Pass Voy a tenerlo Voy a tenerlo Ya completos En un futuro Cuando ya Ya sabes Me voy a comprar Lo primero que voy a comprar Con el dinero de YouTube Va a ser el Minecraft O sea Aunque suene muy raro Lo primero que voy a hacer Es eso Voy a agarrar Y voy a comprarme El Minecraft O sea Con el dinero de YouTube Me voy a comprar El Minecraft Y ya No voy a tener que Volver a pagar Game Pass En mi vida La votación de mobs Bueno esto es obvio Pero voy a aclararlo Porque siempre está la duda Si habrá o no Votación de mobs Cada año Si estamos hablando De que se está haciendo Un sistema Para cambiar La votación de mobs De este año Claramente este año Habría votación de mobs Así que Lo que votemos ahora Que será en octubre Estará próximamente En Minecraft 1.20 O quizás Esté en Minecraft Es de agosto No todos Número 7 Generación procedural Según la fuente de filtración Que tiene ahora Mojang Minecraft Legends Al igual que Minecraft Vanilla Tendrá generación procedural O sea que Tiene semillas O sea que Mi mundo será Diferente al tuyo Esto nos dará Paso a múltiples mundos Pro partidas Pro partidas Generaciones extrañas Y todo lo que esto implica Está chido eso En particular Esta noticia Eso que me guste más Minecraft Legends ¿Vos qué pensás? Te leo los comentarios Es diferente al Minecraft Dungeons Porque en Minecraft Dungeons Ya son mapas creados Y pues en el Minecraft Legends Vas a poder hacer Con semillas diferentes Y en mundos diferentes Pues lo que es O sea lo que es Minecraft Legends Pero en diferentes En diferentes locaciones Diferentes mundos Así La verdad es que Eso también me hizo Que me gustara más La verdad Comentarios Pero para mí Esta noticia Hizo que me terminara De gustar Y que me dé muchas ganas De jugar El cuarto Minecraft Número 8 Minecraft 1.20 Algo que tenemos que entender Es que estamos viviendo En una época Donde Motion Está un poco Desconectado De la comunidad Donde tenemos Por un lado Un gran descontento De los jugadores Porque no agregaron Todo lo prometido A la 1.19 Las luciérnagas Y un frondoso Etcétera Pero por otra parte Y una gran parte Están enojados ¿Y sabes por qué? Por Minecraft 1.19.2 Donde agregaron El control En el chat Sé que soy de los pocos Pero a mí Esto no me Desagrada La verdad Tengo un video Donde explico Mi punto de vista En el canal Aquí tengo La portada Pero por ejemplo En la comunidad De habla inglesa Esto todavía Se sigue hablando Incluso hay un movimiento Que se llama Salven a Minecraft ¿Qué? Donde escriben Permanentemente A los desarrolladores A tal punto Que ellos mismos Salen a decir Que ya paren Que los dejen tranquilos Además que esto No manches Que floje La verdad es que Yo creo que Los ingleses Se la reviven Yo creo que Una parte también De la comunidad Pues hispanohablante De Latinoamérica De España De todos los lugares Donde se habla español Hay una parte Donde si se la viven Demasiado Pero es que En Estados Unidos Es 20 veces más Está loco eso No generaría Ningún cambio Porque imaginate Que esto viene de arriba Viene de Microsoft Todo este gran descontento Toda esta desconexión De motion Con la comunidad Lo viene a solucionar Minecraft 1.20 Que no importa De que sea No importa si es La end update No importa si es La flor y fauna update No importa si es La mariposa update No importa Porque eso será Solo una máscara El verdadero nombre De Minecraft 1.20 Será Fanservice update Esta versión vino Para dejar contento A los jugadores Es que el Es que el Si no lo hacen Eh Medio Medio panorama O sea La verdad Si estás de acuerdo Con que las últimas Tres actualizaciones Fueran Caves and Clips Parte 1 2 y 3 Déjame decirte Que eres La minoría Porque pues la verdad Estás O sea Hay varias copias Que compraron De Minecraft Es el juego Más vendido del mundo Y en un año Hicieron lo que Un modder Un modder Así normal En su casa En la habitación De sus papás Hizo En dos meses O en menos O en una semana O en un mes Pusieron Un bioma nuevo Uno Eh Ranas El guarden Que llevan Trabajando en él Dos años Y ya O sea Está bien O sea Está bien O sea La verdad Es que Moyan Handa Unos años De Uy 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 Y con los mobs Que enseñaron En la mobboat Que para mí Los tres Si los pusieran Los tres juntos En el juego No sería Como Estaría más chido Que poner solo uno Porque solo uno La verdad No me gustaría Que pusieran solo uno Porque son Casi inútiles O sea Los tres O sea Para Minecraft Están chidos Están originales Pero No O sea No Yo creo que El único mob Donde se nota Aunque sea un poquito De cariño Es el sniffer Y ya Porque los otros Son como de Uy El rascal Uy Me da el loot De un Aldeano herrero Del nivel 3 Que lo puedo subir En media hora Uy El 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 Tough Golem Que es literalmente Una copia Del ¿Cómo dice? Del Copper Golem Por las estatuas Y todo eso Uy O sea No No, no No creo que Moyan lo esté haciendo bien En En las mobboats De este año Y yo creo que Ninguna mobboat Es como de Wow Mejor metan a los 3 Y ya No hagan mobboats Pongan Estos van a ser los 3 mobs Que van a poner este año Y ya Y ya O sea 3 mobs Por año Que sean así Como dice Estaría perfecto Estaría perfecto Mojang Estaría perfecto Si quieren pongan a 2 No importa O sea Están chidos Están chidas sus ideas Pero para poner solo uno No da Perfecto Veremos que hacen Veremos que pasa Lo importante que tienen que saber Es que acá en este canal Tendrás todas las novedades Revisa ahora Que estés suscripto con campana Y esté activada Todas las notificaciones Ya sea Lo hagas en celular Ahora o en PC Revisa eso Campana con todas las notificaciones activadas Chequealo Así no lo tengo No te pierdes de nada Yo no lo tengo con campana En este canal Viviremos esta fiesta en vivo Atento A todas las novedades Y deja ahora un buen like Si apoyas esta investigación Y yo Me voy Pero no sin antes Dejarte este video Bueno Bueno Ya acabo Ya acabo El 15 de octubre 5 días La verdad es que va a ser Una 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 muy buena Muy buena aventura Gracias Miguel Gamer La verdad es que yo le tengo miedo A la 1.20 No sé No sé Que va a pasar en la 1.20 Le tengo pavor A esa Le tengo pavor A esa A esa Actualización La verdad No sé si lo hagan O muy bien O pésimo O sea Muchas gracias Miguel Gamer Muchas gracias ChulesX Por ver conmigo este video Y nos vemos En el siguiente videazo Adiós Bye